¡Suscríbete! 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 Yo me disto contando Eres tono de mi voz Alba de mi corazón Mi fe, mi sol, mi libertad Yo soy jardín, tú eres mi flor Tú naciste para mí Dios me ha regalado a ti Eres buena y eres fiel Te diste lo que te pedí Y fui el primero en ti mujer Te diste lo que te pedí Te diste lo que te pedí Lees la cita Te diste lo que te pedí